¿Qué es el análisis de distancia mínima de seguridad en líneas de transmisión de potencia? La distancia mínima de seguridad viene a ser un tema fundamental, ya sea en la fase de diseño como en la fase de operación de la línea. En la fase de diseño nosotros básicamente evaluamos que se cumplan las distancias de seguridad al nivel de terreno o a otros elementos que se encuentren a lo largo del recorrido de la línea y para eso es que se hacen las evaluaciones en distintas condiciones ambientales. Cuando una línea ya existe, ya está operando un buen tiempo, el comportamiento del conductor cambia porque ya se ha deformado por efecto de los esfuerzos, por efecto CRIP, entonces ya está trabajando prácticamente en modo lineal. El comportamiento de ese conductor ya es modo lineal. Entonces, ¿actualmente en qué situaciones se están desarrollando los análisis de distancia de seguridad en el Perú? En los casos de líneas existentes donde la faja de servidumbre ha sido invadida. Entonces, hay construcciones en la faja de servidumbre y para eso hay unos procedimientos que se han publicado en el Código Nacional Suministro 2011. Estamos hablando específicamente de la regla 260 o 262, la conocida como la excepción 1 y la excepción 2, que permiten sanear esas fajas de servidumbre, en otras palabras, reducir la faja de servidumbre en los tramos donde han sido invadidos, bajo ciertas consideraciones. Entonces, vamos a referirnos a esos temas específicamente en esta exposición. Entonces, de acuerdo al Código Nacional Suministro 2011, los análisis de distancia de seguridad se presentan para esos cinco casos, en lo que se refiere a líneas de transmisión. El primer caso está referido al análisis de distancias de las estructuras a otros objetos, dentro de la misma estructura. El segundo caso es el que se refiere a la distancia de seguridad vertical de los conductores, a elementos que se encuentran sobre el nivel del suelo, sobre el nivel del terreno. Por ejemplo, podemos llamar una carretera, un río, un canal que se encuentra al nivel de la cota del terreno. Esa es la sección 232 del Código Nacional Suministro 2011. La sección 233 está referido al análisis de la distancia de seguridad entre conductores, con cables extendidos en diferentes estructuras. En otras palabras, nos estamos refiriendo a distancias de seguridad entre distintas líneas, cruces de líneas, líneas paralelas, o sea, distintas líneas. La 234 está referida al tema que les comentaba hace un momento, a la evaluación de las distancias de seguridad a equipos, edificaciones, puentes u otros elementos. Aquí estamos hablando básicamente de líneas de transmisión existentes, cuya faja de servidumbre ha sido invadida por otras construcciones. Y la 235 se refiere a distancias de seguridad entre alambres, conductores y cables, entre la misma estructura. Vamos a referirnos en esta ocasión principalmente a este tema, a la sección 232 y la sección 234. Esto, por ejemplo, es una línea de transmisión, típico en su figura, y cuando hablamos de distancia de seguridad, pues nos referimos a la distancia que va a existir del cable hacia la ubicación de la construcción o el elemento que queremos analizar. En este caso, esta es una carretera. El conductor más bajo está en esta posición. Cuando se hace el diseño de una línea de transmisión, esto se analiza principalmente en la hipótesis de máxima flecha, en la condición donde se produzca la máxima flecha. Entonces, para eso hay que determinar la máxima temperatura del conductor y hacer el cálculo del conductor para esa condición bajo este perfil topográfico. Para eso se utilizan herramientas de software. Este es otro ejemplo. La otra línea. Aquí está el conductor. Entonces, hay un terreno aquí de cultivo. Ahora, la distancia al terreno o la distancia mínima se puede producir en cualquier parte del van. No necesariamente a medio van. Depende del perfil topográfico. De acuerdo al Código Nacional Suministro 2011, hay una tabla, la tabla 232.1, donde nos dan una lista de elementos a nivel genérico y nos establecen las distancias mínimas de seguridad vertical que se deben cumplir cuando se cruzan estos tipos de elementos con nuestra línea de transmisión. Estas distancias están referidas a un nivel de tensión de referencia de 23 KB, que es el nivel de tensión de referencia aplicado en el Perú. En otros países, en Bolivia, por ejemplo, el nivel de referencia es 24 kilovoltios. En el caso americano, la NESC trabaja a 22 kilovoltios. Entonces, el nivel de tensión de referencia es 23 KB y estas son las distancias mínimas de seguridad para los elementos que se encuentran en el recorrido de la línea. Por ejemplo, digamos, una vía férrea, 8 metros, para 23 KB. Caminos y calles sujetos a tráfico, 6.5. Espacios y vías peatonales o áreas no transitables por vehículos, 5 metros. Hablamos de distancias de seguridad a terrenos donde no existe acceso de vehículos, o sea, terrenos normales, terrenos donde uno pueda transitar libremente o campo abierto, como llamamos usualmente. Entonces, esto es el valor típico en general a lo largo del recorrido de la línea. Y los otros casos son casos específicos de algún elemento que se encuentre en ese recorrido. Bien, entonces, como decía, esto es para 23 KB. Nuestro proyecto no solo va a ser para 23 KB, puede ser para 220 kilovoltios, para 500 KB. Entonces, para esos niveles de tensión se tienen que hacer unas correcciones de esos valores para el nuevo nivel de tensión de referencia. En el mismo código nos presenta las reglas para la corrección, la regla 232.1, que se refiere a la corrección por variación de nivel de tensión. Y la regla 232.1, la corrección de distancia de seguridad por variación de altitud. Entonces, son dos factores que se aplican para la corrección de la distancia mínima de seguridad. En el primer caso, cuando hablamos de corrección por variación de nivel de tensión, esto es lo que explícitamente está indicado en el Código Nacional. Para tensiones de 23 KB a 550 kilovoltios, la distancia de seguridad se incrementa a razón de 10 milímetros por cada kilovolteo que sobrepase de 23 KB. 10 milímetros adicionales por cada kilovolteo que sobrepase de 23 KB. Esa es la regla general. Además, hay una consideración. Para la distancia de seguridad de líneas que sobrepasan de 50 KB, ese cálculo debe basarse en la máxima tensión de operación. Entonces, si estamos hablando de 60 KB, no, estaríamos hablando de 72.5 kilovoltios como tensión máxima de operación, según la norma. Hay algunos procedimientos que aplican el 10%, entonces estaríamos hablando de 66 kilovoltios. Si hablamos de 220 kilovoltios, estamos hablando de 242 kilovoltios como máxima tensión de operación para los efectos de la corrección de distancia mínima de seguridad. Esta es una primera corrección por variación de nivel de tensión. La segunda corrección está referida a la altitud. En el Perú, sobre todo, la altitud es muy variable. Empezamos en la orilla del mar y terminamos a 4.500 o más, dependiendo de dónde desarrollamos el proyecto. Entonces, para este segundo caso, la corrección es la siguiente. Para la tensión de gestión a 50 KB, se incrementa la distancia adicional especificada en el párrafo anterior, o sea, lo que hemos obtenido en este cálculo. Esto se incrementa en un 3% por cada 300 metros, que sobrepase de 1.000 metros. Si estamos a 4.000 metros, 4.000 menos 1.000, la variación de altitud sería 3.000 metros. 3.000 entre 300, estamos hablando de un salto de 10. Entonces, esa es la corrección por variación de altitud. Lógicamente, si nuestro proyecto está en Lima, en Cañete, está en la zona costa, estamos por debajo de 1.000 metros y ya no aplicaría la corrección por altitud, sino solamente la corrección por variación de nivel de tensión. Esa misma expresión se está expresada aquí en una formulación. Entonces, la corrección por variación de tensión sería el 10% de la diferencia de tensiones, o sea, la variación de voltaje. Y la corrección por altitud es el 3% de la variación sobre los 1.000 metros entre 300. Esto aplicado al valor obtenido en la corrección anterior. Finalmente, la distancia mínima de seguridad que se tendría que considerar es la distancia de referencia, que es la tabla anterior que mostramos, según el elemento que estemos cruzando, sumado la variación de distancia por variación de tensión, más la variación de distancia por variación de altitud. Esta sería la distancia mínima de seguridad nueva, corregida para el nivel de tensión que estemos trabajando en la altitud en que estemos trabajando. Esa es la formulación general. Se aplica para distancias horizontales o distancias verticales. Para cualquiera de los casos, el criterio es el mismo. Esta es una tabla que también está en el código, donde nos muestran ya unos resultados aplicando esa formulación, pero esto está referido a dos puntos, básicamente. Aquí hay un valor para 500 KB calculado para 1.000 metros y aquí calculado para 3.000 metros para estos niveles de tensión. Son los valores de las distancias mínimas de seguridad corregidas para esos elementos que comentamos hace un momento. Pero esto está aplicado a 3.000 metros. Si nuestro proyecto está a 2.000, eso ya no aplica, hay que calcularlo. Si estamos a 4.000, hay que calcularlo. Este es un ejemplo de referencia aplicado para estos dos casos puntuales. Este es el caso de la regla 2.33, donde hay unas distancias de seguridad mínimas también referidas a 23 KB. Esto es solo como referencia. Entonces, acá igual, si uno tiene que hacer el análisis para otro nivel de tensión, tiene que hacer la corrección de distancias con el mismo criterio anterior. En el caso de la regla 2.33-C, la regla 2.33-C, les decían hace un momento, se refiere a los casos de cruces de líneas o líneas paralelas. Cuando hablamos de cruces de líneas, la corrección que se hace es similar al que el caso anterior, pero acá hay una variante. En el caso anterior calculábamos la variación por variación de voltaje, de 23 KB, digamos, a 138. Hay un delta de voltaje ahí. Pero en este caso, la corrección es, digamos, es casi duplicada. Para tensiones entre 23 a 550 KB, la distancia de seguridad especificada para 23 KB debe ser incrementada por la suma de lo siguiente. Entonces, son dos valores que hay que calcular acá. Para los conductores del nivel superior, si tenemos un cruce de líneas, hay un conductor que está en la parte superior, que es de un nivel de tensión, entonces para este de acá hay que hacer un cálculo de corrección de distancia. Y se aplica la misma formulación anterior. Debe ser incrementada a razón de 10 milímetros por cada kilovolte que sobrepase 23 KB. Este cálculo es para el conductor que está en la parte superior. Digamos que esto sea 220 kilovoltios. Y para el conductor que está en el nivel inferior, digamos que el que está abajo es 60 KB, hay que hacer otra corrección. Entonces, hacemos igual una corrección para 60 KB partiendo de 23 KB. Con el mismo criterio, 10 milímetros por cada kilovolte que sobrepase de 23 KB. Entonces, finalmente, la distancia de seguridad en el cruce de esas líneas vendría a ser la suma de estos dos resultados. Bueno, este es el tema de cuando se sobrepase 50 KB, hay que tomar en cuenta igual la tensión nominal, es el mismo criterio. Y finalmente, la corrección por altitud tiene el mismo criterio anterior. Entonces, hay que calcular la corrección por altitud un 3% por cada 300 metros que sobrepase de 1000 metros. Pero esto ya se aplicaría al resultado de esta suma de esos dos valores. Esa es, digamos, la diferencia en el caso de cruces de líneas. Se calcula para cada nivel de tensión y la suma viene a ser el resultado. Bueno, el análisis de las distancias mínimas de seguridad cuando uno hace diseño de líneas se puede desarrollar con un software. En este caso, nos referimos al software de LTCAD, es un software de diseño de líneas de transmisión que cuenta con una opción que permite cargar todos los elementos que vamos a cruzar con los valores de las distancias que corresponden a los diferentes niveles de tensión. Entonces, de acuerdo al nivel de tensión que estamos trabajando que en el software uno puede simular la ubicación de los elementos que estamos cruzando y va a ir verificando la distancia mínima de seguridad de esta posición. Este es el terreno normal, hay una distancia de seguridad normal. Estos son los casos de atributos especiales. Por ejemplo, esta es una carretera. Este de acá es otro elemento. Es una pared. Acá tenemos una línea. Hay un cruce de una línea. Y el software se encarga de evaluar de acuerdo a la posición del conductor y la hipótesis que estemos desarrollando ese análisis. Entonces, se puede aplicar esta herramienta para el análisis de distancias mínimas de seguridad cuando hacemos cruces de esos elementos en nuestro proyecto. El otro caso es cuando tenemos que hacer el análisis de distancia de seguridad a construcciones adyacentes a la línea. Es el caso de la regla 234 del Código Nacional Suministro 2011. Pues aquí estamos hablando básicamente de estos casos típicos. Esta es una línea existente. El conductor en esta posición seguramente, que es lo más probable, cuando construyeron la línea, esta casa no existía o era una casa pequeñita. Con el tiempo van construyendo, esto va subiendo y muchas veces hacen un balcón y con una suerte de escaleras se van acercando a la línea. Entonces, lo que sucede es que ya la distancia horizontal se va reduciendo y probablemente la distancia vertical también. Entonces, nuestro trabajo en esta condición es verificar si esta distancia horizontal cumple con los requerimientos mínimos de la norma. Y si esta distancia vertical también cumple con los requerimientos mínimos que establece la norma. Entonces, esta línea ya es existente. Nosotros podemos ir en algún momento, digamos, 11 de la mañana, tomamos la altura de este conductor, medimos esta distancia, medimos esta distancia vertical. Esa es una medida en ese momento puntual. Pero el objetivo no solo es eso. Tenemos que analizar el comportamiento de esta línea en otras condiciones. ¿Qué pasa si trabaja a máxima temperatura? ¿Qué pasa si es que se produce viento? ¿Qué pasa si está a mínima temperatura? Entonces, el conductor obviamente va a cambiar de posición. Puede bajarse, puede desplazarse lateralmente. Entonces, en esas condiciones no necesariamente vamos a tener estos valores que hayamos medido en una condición estable. Entonces, el objetivo aquí es analizar estas distancias de seguridad, pero en otras condiciones ambientales. El Código Nacional establece esos procedimientos también. Este es otro caso, ¿no? Otro caso de una línea, de una línea 60 KB. Acá, esta zona ha sido invadida, entonces han aparecido construcciones y ya no se cumple con la distancia mínima de seguridad. Estas casas están dentro de la faja de servidumbre. Entonces, lo que nos queda es verificar si es que cumplimos con la distancia mínima horizontal. Bueno, acá nuevamente este conductor está en una condición fija cuando nosotros medimos, pero después se puede desplazar por el viento transversalmente o puede bajar o subir por efecto de la variación de temperatura, de temperatura en el conductor. Esa es parte del análisis que tenemos que desarrollar. Son imágenes de casos reales. Otro caso, por ejemplo, esta es una línea de 60 KB. Construyeron una granja en esta zona, hasta ahí estuvo bien y después la granja dijo bueno, voy a poner un tanque de agua, construyo el tanque y ya no se cumple con la distancia mínima de seguridad. Entonces, para estos casos hay procedimientos. Los INERMIN evaluó estos casos y si es que no se cumple con la distancia mínima, simplemente que esa servidumbre no se puede, digamos, dar. Entonces, es la condición o sacamos esta construcción si es que no cumple con la distancia horizontal y si es que cumple con la distancia horizontal, bueno, podrá quedarse y se le da el pase o se le da el saneamiento a esa faja de servidumbre o a ese vano. Entonces, si hablamos ya de servidumbre, nosotros estamos hablando entonces de una línea, la idea es que toda esta zona, que es lo que conocemos como faja de servidumbre, quede libre de construcciones durante toda su vida, pero eso no siempre ocurre. Y los valores de los anchos de faja de servidumbre están establecidos también en el código. Para líneas, por ejemplo, entre 115 y 145, 20 metros de ancho total. Para 220, 25 y para 500 GB, 64 metros de ancho de faja de servidumbre. Entonces, lo que esperamos es que dentro de este ancho no existan construcciones. Eso es lo que esperamos. Pero no siempre va a pasar eso. Quizás cuando hagamos una línea nueva cumplamos eso, pero en el tiempo eso va variando. Ese es el problema. ¿Cuáles son las exigencias del código dentro de la faja de servidumbre? Esta faja de servidumbre debe ser verificada a las condiciones de balanceo de máximo viento. O el desplazamiento del conductor por balanceo de máximo viento. Más la distancia mínima de seguridad. Si la distancia resulta mayor que lo que se indica en la tabla anterior, entonces se utiliza el mayor valor. O sea que si el código me dice 20 metros, yo tengo un vano de 2.000 metros y por efecto del viento ese vano va a superar esos 20 metros de ancho de faja, mi faja de servidumbre tiene que ser más ancho que eso. Y bueno, no podrá establecerse servidumbre en líneas sobre bienes de dominio privado, bien sea propiedad particular o estatal, etc. O sea, si es que hay construcciones. Eso es lo que dice el código en una parte. Cuando decimos balanceo de viento nos referimos a esto. Este es el conductor en reposo cuando hay desplazamiento vertical. Por efecto del viento hay un balanceo del conductor transversalmente. Esta es la proyección del cable en la dirección de esta construcción. Y esta es la distancia horizontal que debemos cumplir. Si esta construcción está más cerca, esto puede quedar incluso sobre esa construcción. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, la exigencia del código es eso, de que no existan construcciones. Entonces, la regla 2.19b6 establece una excepción. Y esta es la excepción que se está aplicando actualmente para sanear las fajas de servidumbre que han sido invadidas por construcciones. La excepción 1 exige básicamente que se cumpla la distancia horizontal a la construcción en máximo balanceo de viento. Entonces, se podría establecer la servidumbre reduciendo el ancho de la faja de servidumbre que se indica en la tabla 2.19 sin afectar la zona de influencia de la línea cumpliendo los procedimientos correspondientes previo informe técnico de Ocinermin. Ocinermin es la entidad que supervisa esos casos. siempre que, esa es la condición, la construcción se encuentre fuera de la zona de influencia de la línea. Entonces, ¿qué cosa es la zona de influencia de la línea? Para eso vamos a usar este gráfico que también está en el Código Nacional Suministro 2011. Esta, digamos, es nuestra estructura. Esto es el conductor, la proyección vertical del conductor. por efecto del viento el conductor puede tener este desplazamiento. Se puede desplazar hasta esta zona. Esa podría ser la figura que forma. Si es que hay una cadena de suspensión, incluso la cadena se desplaza y esto tiene un desplazamiento mayor. Entonces, esta es la posición del conductor que puede quedar por efecto del viento y esta sería la distancia horizontal. Entonces, este es el área de influencia. El área de influencia es toda la parte que está sombreada. Lo que tenemos que verificar entonces es que en condiciones de máximo balanceo por viento esta construcción quede fuera del área de influencia. Si estamos cerca de la estructura podría estar incluso por acá y no habría problema. Si estamos por acá tendría que estar por acá para que no haya problema. Entonces, no es una línea, no es una curva y depende del vano. Si el vano es más grande, obviamente esta curva es mayor y el área de influencia es mayor. Si el vano es más pequeño, la curva es mucho más pequeña, tenemos mayor probabilidad de poder sanear ese vano. Viendo esta figura, podría ser la misma anterior, este es el balanceo que se produce. Tenemos la cadena de aisladores, el conductor y se desplaza hasta este punto y tendríamos la distancia horizontal. Entonces, el límite para que exista una construcción sería esta línea. Si es doble terno hay que analizar ambos lados. En general hay que analizar ambos lados de la línea, de ambos lados de las fases de la línea. Bien, hay otra excepción, la excepción 2, conocida como la regla 2.19.b7. Esta excepción básicamente nos dice lo siguiente. Digamos que en el caso anterior ya no cumplimos, o sea, la construcción está debajo de la línea, ya no podemos cumplir la distancia horizontal. Entonces, la otra alternativa es verificar que se cumpla la distancia vertical. La excepción 2 se refiere básicamente a eso, que se cumpla la distancia vertical del conductor a la construcción. El código dice así explícitamente, pero sin el MIN, la DGE, agregan algunos criterios adicionales, entonces, si por ejemplo es una línea y hay una sola construcción, no, está bien que cumpla la vertical, pero es una sola construcción, usted negocia con ese propietario y vea la forma de sacar esa construcción. Si ya tengo 20 construcciones ya es difícil sacarla, entonces, ya sí me aceptan que yo permita hacer este análisis y presentar mi solicitud en aplicación de esta excepción. Entonces, se refiere a eso básicamente, ¿no? Que se cumpla la distancia vertical a las construcciones. Son textos que están en el código. Entonces, si hacemos ese análisis, la figura que se formaría en la zona de la construcción que vamos a analizar sería esta de acá. Digamos que este es el techo de la construcción, entonces, la zona de distancia mínima sería esta de acá, distancia mínima vertical y nuestra línea tendría que estar por lo menos sobre esta curva para que cumpla la distancia vertical a la construcción. Ese análisis se tiene que hacer en condiciones extremas, en condiciones extremas de flecha, o sea, en la condición donde la flecha es la máxima posible. Entonces, eso se produce usualmente cuando la línea está a máxima carga, ¿no? Y podemos agregar eso un efecto adicional cuando hay máxima radiación solar. Entonces, hay que analizar en las condiciones más críticas posibles. Y esas condiciones son las que llamamos condiciones ambientales para la evaluación de estos casos. El mismo código establece ya algunas condiciones ambientales, no es que nosotros establezcamos la condición que vamos a considerar para esa evaluación, entonces ya nos parametriza unas condiciones, ¿no? Aquí están precisamente. El análisis se debe desarrollar para estos casos. A cero grados de temperatura sin desplazamiento de viento en condición de flecha final. O sea, cuando el conductor ha sufrido las deformaciones necesarias durante el tiempo de operación. La otra condición debe analizarse la máxima temperatura del conductor para la cual ha sido diseñada la línea. Si yo diseñé la línea, digamos una línea de 220 kilovoltios para una máxima potencia, digamos, de 200 megavatios, esa es la potencia de diseño, entonces tengo que hacer este análisis para esa potencia de diseño. En otras palabras, tengo que calcular cuál es la máxima temperatura del conductor cuando transmite esos 200 megavatios. en ese momento para esa condición se debe hacer esta evaluación. Si es que ese valor supera 50 grados, si es que ese valor de temperatura del conductor para esa demanda es menos que 50, se toma 50 grados para el análisis. O sea, mínimo 50 grados de temperatura. Es la condición que nos establece. Esta es la condición de máxima flecha. La otra condición, 0 grados sin desplazamiento de viento, considerando hielo en las zonas donde pudiera haber hielo. La mínima temperatura para la cual ha sido considerada o ha sido diseñada la línea. Todas estas condiciones se refieren a la evaluación de la distancia mínima de seguridad vertical, sin viento. Cuando hayan variaciones de estas condiciones ambientales, el conductor va a variar, pero va a variar verticalmente. O sea, está más arriba o más abajo. Cuando se produce viento, que en el caso es distinto. Estos son los valores que nos dan a las distancias mínimas que debemos cumplir a las construcciones referidos también a 23 kb. Distancia horizontal 2.5. Distancia vertical 4 metros. Estamos hablando de construcciones, casas, que se encuentran dentro de la faja de servidumbre. Porque estas evaluaciones se desarrollan para construcciones que se encuentran dentro de la faja de servidumbre. Para otros elementos, tanques, antenas de radio, televisión, distancia horizontal 2.5, distancia vertical 4 metros y para este caso especial 3.5. Para otras partes de dichas instalaciones no accesibles al personal 3.5. Son tablas que están establecidas ya por el código a puentes similar, distancia horizontal 2.5, distancia vertical 3.8. Como verán, en general, la distancia horizontal para todos los casos es 2.5 y la vertical es 4 metros casi para todos los casos. Para 23 KB, estamos hablando 23 KB. Pero nuestra línea, repitiendo el proceso anterior, puede ser de 220, puede ser de 500 KB, puede ser 138. Entonces, igual, aquí, para hacer el análisis para otro nivel de tensión, hay que hacer la corrección de esas distancias mínimas de seguridad. Entonces, los casos anteriores se referían al análisis sin viento. Cuando existe viento, el conductor se puede desplazar transversalmente, se produce un balanceo del conductor. Claro, no es tan dinámico como lo estoy haciendo acá, es un poco más lento, pero eso se produce. Entonces, esa evaluación se desarrolla para estas condiciones. a una condición de 290 pascales con una fecha final de 25 grados centígrados. O, se puede hacer también una evaluación a 190 pascales de presión de viento para la misma condición de temperatura. Esta segunda opción se aplica para las zonas que se consideran zonas protegidas. En otras palabras, podríamos decir zonas urbanas, por ejemplo, donde existen casas y eso amortigua el efecto del viento. Entonces, podemos llamar zona protegida. Zonas donde hay mucha vegetación podríamos llamar zona protegida. Zonas de campo abierto ya no es protegida. Estaríamos aplicando 290 pascales de presión de viento para hacer esa evaluación. Y esos son los valores mínimos de distancias de seguridad cuando analizamos en condiciones de viento. 2 metros. En los casos anteriores, la distancia horizontal era 2.5. Cuando el conductor está en reposo, cuando hay desplazamiento por efecto del viento, se reduce esa distancia, se analiza a 2 metros. Es más, aquí hay un caso adicional. Si es que la línea supera de 60 KB, para hacer la corrección de distancia de seguridad no se parte de este valor de referencia, sino de un valor inferior, 1.8. Aquí está, 1.8. Este valor debe ser considerado para el cálculo de la distancia de seguridad horizontal de conductores con tensión nominal superior a 60 KB. Entonces, 2 metros vale, en resumen, para 23 KB, 33 KB, que son los niveles de tensión que tenemos en el Perú. Si estamos trabajando ya en 60, sería la corrección a partir de 1.8. Corrección de distancia de seguridad. El efecto del viento puede producir esta figura. Este es nuestro conductor en reposo y cuando hay viento se desplaza, la cadena de aisladores se desplaza y dependiendo en qué posición de todo el vano se encuentra esa construcción, puede estar a medio vano cerca a la estructura, habrá una proyección de ese conductor y esta es la distancia horizontal. Acá se produce un acercamiento. En reposo puede ser un valor y acá un valor x. Entonces, normalmente los cálculos que se desarrollan es calcular este ángulo y dependiendo del valor de este ángulo se calcula la proyección horizontal por efecto de este desplazamiento. Esto es lo que conocemos como el ángulo de oscilación, ángulo de oscilación de la cadena o el ángulo de desplazamiento de los conductores por efecto del viento. Este ángulo se calcula con esta ecuación, arco cuya tangente, la fuerza debido a la presión del viento sobre los conductores más la fuerza debido a la presión del viento sobre los aisladores entre dos entre la suma de los pesos, peso del conductor y peso de la cadena de aisladores entre dos. Esa es la ecuación típica conocida para este cálculo y se aplica para estos temas. Entonces, si nuestro conductor es más pesado, si este conductor es más pesado, seguramente este ángulo será menor. Si estamos hablando de conductores ligeros, este ángulo va a ser mayor porque el peso es menor, o sea, la inercia es menor, es más fácil que el viento lo desplaza. Usualmente en líneas, por ejemplo, de 60 KB con conductores de 120 milímetros, este ángulo resulta grande. Si usamos conductores de 300, 490, 500 milímetros de sección, normalmente estos ángulos son más pequeños porque hay más peso. Bien, esa es la nomenclatura. Entonces, esas distancias de seguridad que consideramos en los cuadros anteriores se corrigen también, el criterio es el mismo que comentamos al principio, la corrección 10 milímetros por cada kilovolte que sobrepase de 23 KB y utilizar la tensión máxima de operación cuando sobrepasamos 50 KB y la corrección por altitud con el mismo criterio anterior, 3% por cada 300 metros que sobrepase de 1000 metros. En general, cualquier distancia mínima de seguridad para cualquier análisis en línea de transmisión se corrigen con estos criterios cuando el nivel de tensión supera de 23 KB. Es la misma ecuación anterior, la misma ecuación para la corrección de la distancia de seguridad por variación de tensión, por variación de altitud y este sería el valor total. Bien, entonces, en una edificación finalmente, si vamos a hacer el análisis de distancia de seguridad, si hablamos de horizontal, este sería el área de seguridad, nuestra línea debe quedar en esta posición para aplicar la excepción 1, si tenemos que aplicar la excepción 2, en esos casos es cuando la línea está en esta zona, en la parte superior y lo que tenemos que verificar es que se cumpla con la distancia vertical. Estos, esas evaluaciones se desarrollan con unos softwares, también hay unos softwares para este caso, voy a hacer una referencia directamente de la herramienta de software para hacer esa simulación, es una herramienta de software que se aplica para esas evaluaciones, entonces eso se simula mediante un software pero para eso necesitamos información adicional, necesitamos conocer primero el nivel de tensión, la potencia máxima de diseño de la línea para calcular la máxima flecha o la máxima temperatura de la línea, el tipo de conductor obviamente, los aisladores, las condiciones ambientales que en general están establecidas en el código, son datos que necesitamos y para hacer el análisis del conductor necesitamos conocer la posición actual de este conductor. O sea, tenemos que ir a campo, medir la altura del cable, tomaremos varios puntos, tomando esas medidas determinaremos cuánto es el parámetro de catenaria actual de este conductor y a partir de ahí podemos empezar a hacer los cálculos en otras condiciones ambientales. Entonces, el trabajo de campo parte en hacer el levantamiento topográfico en campo y medir este conductor. Lógicamente hay que medir también el punto de amarre porque para determinar esta catenaria necesitamos el desnivel de los puntos de amarre. Entonces, hay que medir conductor por conductor. Si es doble terna, hay que medir las dos ternas. Usualmente se mide en los casos más críticos, el conductor más bajo o el conductor que presenta mayor riesgo en ambos lados. y la información que se requiere es básicamente esto, la altura de amarre, el punto de amarre en los dos puntos, la altura de este conductor, hay que medir la cota y la altura y la posición que se encuentra respecto al vano y también la construcción. Acá está la construcción, necesitamos saber a qué distancia se encuentra en reposo la construcción en este momento. Y bueno, hay una tabla de datos que se carga la tabla de construcciones. La tabla anterior que les mostraba es una tabla donde está la tabla de mediciones de las alturas del conductor. El conductor se mide en varios puntos para tener un mejor resultado porque uno puede medir en este punto, puede haber un margen de error, mide otro punto, entonces por un procedimiento de regresión matemática uno determina el parámetro de catenaria en ese momento. La catenaria, la curva de la catenaria tiene una ecuación general de este tipo, Y igual C coseno hiperbólico de X sobre C y el parámetro C se calcula con esta ecuación tiro horizontal entre el peso unitario del conductor. Entonces, cuando nosotros vamos a campo lo que hacemos es medir la altura del conductor en distintos puntos y luego mediante un procedimiento de regresión se determina este parámetro C, o sea, ya conocemos este parámetro C de la información de campo, que sería la condición inicial y conociendo este valor ya podemos saber cuál es el tiro actual, cuál es el esfuerzo horizontal que existe en ese vano. Y a partir de ahí podemos calcular cualquier otro parámetro de esta catenaria, la flecha, los tiros en los extremos, etcétera, etcétera. Porque para la catenaria queda definida básicamente conociendo el parámetro C, el desnivel entre estos dos puntos y la distancia y la distancia horizontal o el vano horizontal. Esa es una figura de lo que puede producir. Nosotros cuando hacemos la medición en campo seguramente vamos a encontrar esto de acá. Acá hay una ménsula, puede haber una cadena de suspensión, se mide la longitud de la cadena, se mide el conductor en distintos puntos, este conductor por efecto del viento se puede desplazar, pero no sólo se desplaza el conductor, se desplaza también la cadena. Entonces, si existe una cadena de suspensión, la posibilidad de desplazarse o la posibilidad de acercarse a la construcción es mayor. En muchos casos cuando esto no cumplía lo que se ha hecho es cambiar aquí por un aislado rígido, o sea, fijar este conductor en este punto de manera que se reduce la distancia horizontal. Hay casos que se pueden resolver haciendo esos cambios. Bien, las hipótesis de simulación ya comentamos hace un momento. Para hacer el cálculo en la condición de flecha máxima usualmente se aplica una formulación que está establecida en la norma IEEE 738 que es el que nos permite calcular la máxima temperatura del conductor para la máxima demanda o para la máxima corriente. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer un comentario aquí en la herramienta de software. Bien, esta es la ventana de esta herramienta de software que se puede utilizar para este análisis. Entonces, los datos que se miden en campo se cargan aquí, por ejemplo, estos son los datos que se han medido de los conductores en distintos puntos a partir de la estructura 1 a 6 metros de la estructura 1 a 22 a 56 a 129 metros de la estructura 1 la cota en este punto y la altura del conductor desde el nivel del suelo. Con estos valores uno puede hacer un procedimiento matemático de regresión y calcula el parámetro de catenal. Y para hacer la simulación o el análisis de la distancia de seguridad necesitamos también hacer el levantamiento de información de las construcciones existentes a lo largo del vano. Entonces, a lo largo de nuestro vano si estamos pasando una vía pública de hecho van a existir construcciones laterales. No necesariamente tenemos que hacer el levantamiento de todas las construcciones sino las que presentan mayor riesgo. Acá, por ejemplo, se han levantado datos de 6 construcciones. Son unas casas. Se ha codificado de esa manera. La distancia que hay de la estructura 1 hacia la construcción es esta de acá y es de la distancia transversal del conductor del eje de la línea hacia la construcción. La construcción está del eje de la línea, perdón, de la proyección del conductor hacia el lado lateral. Entonces, es la distancia lateral del conductor hacia la construcción. La cota en la posición de la construcción y la altura de la construcción. Normalmente se mide en la parte más alta, en el punto de mayor riesgo. Si hay un balcón, tiene que ser en la posición del balcón lo más cercano a la línea. Entonces, con esta información, obviamente, esta herramienta define y determina cuál es la tensión horizontal. Se calcula cuál es la tensión horizontal que existe en ese momento para poder esos datos y a partir de acá ya uno puede hacer la simulación en otras condiciones ambientales. Esas son las condiciones ambientales que están establecidas en el código. Esta presión de viento o esa velocidad de viento corresponde a una presión de viento de 190 escales en zona costa y la máxima flecha que está en este caso se ha considerado 50 grados porque para esta línea, por ejemplo, la máxima temperatura del conductor ha resultado menor que 50 grados. Y acá podemos apreciar en vista de planta cuál es el comportamiento de la línea. Este es el eje de la línea en reposo, esta línea que está aquí y esta otra curva representa el desplazamiento del conductor por efecto del viento. Entonces, acá, por ejemplo, esta construcción está fuera del conductor, acá también estamos cumpliendo con la distancia mínima. En la línea hay dos líneas. Esta línea es la que corresponde al límite de distancia cuando hay desplazamiento de viento, entonces todavía estamos cumpliendo. En reposo esta es la distancia mínima que debe cumplir pero el conductor en reposo se encuentra acá. Entonces, estamos cumpliendo con la distancia mínima en cualquiera de los casos. Y se puede apreciar si prefieren una vista de perfil para cada construcción. Es la vista en corte, eso es lo que se puede apreciar. Entonces, ese es el desplazamiento del cable o del conductor en el eje vertical en reposo y este es el desplazamiento por efecto del viento desde la construcción y este es el área de la máxima o la mínima distancia y seguridad. Si el conductor no debe pasar este límite y se genera un reporte que es lo que normalmente nos piden para cada punto. Acá por allá para este punto por ejemplo. Para la casa la construcción E en la hipótesis que es de mayor riesgo la de viento aquí está el ángulo de desvío o el ángulo de oscilación resulta 22.53 grados la distancia mínima que me pide el código en este caso es 3.99 y estamos a 4.06 prácticamente estamos al límite estamos cumpliendo ese es el procedimiento típico que se hace y normalmente esto se genera a partir de esto se generan unos planos unos planos de presentación que hay que entregar a la entidad correspondiente en este caso por 10.0 sin el min o la DG según el tipo de excepción. Los casos de excepción 1 se presentan o sea los informes de excepción 1 se presentan normalmente a los inermen y los casos de excepción 2 se presentan a la DGE además de los análisis que estamos desarrollando de cumplir la distancia mínima vertical en el caso de excepción 2 la DGE o los inermen también piden otras condiciones adicionales porque lo que importa ahí es brindar la máxima seguridad para las construcciones que van a quedar debajo de la línea entonces ahí muchas veces piden un reforzamiento de línea cambio de conductores cambio de aisladores y entre otras cosas normalmente esa información se presenta en planos de este tipo esta es la vista en planta de la figura que mostrábamos en el caso anterior para esta construcción ahí está conductor en reposo conductor desplazado la construcción se encuentra en esta posición y este viene a ser el área de influencia esta construcción en este caso está fuera del área de influencia o sea que es factible solicitar la excepción para ese caso y así el análisis se desarrolla para cada caso esta es la otra construcción que está prácticamente al límite pero todavía está fuera del área de influencia si en un vano existen 10 construcciones tenemos que cumplir la distancia mínima de seguridad para las 10 construcciones si uno de ellos no cumple ya no es factible solicitar la excepción la excepción según la regla del código nacional suministro 2011 estas son las pantallas del mismo software que estábamos mostrando esta vista es la vista en perfil donde se muestran la posición del conductor en las distintas condiciones que vamos a analizar una de ellas será la condición actual seguramente la que está más bajo es la condición de máxima flecha y las otras vistas que les mostraba en corte y planta nos permiten visualizar la posición del conductor la posición en corte nos permite visualizar la posición del conductor con respecto a la construcción de manera independiente para cada caso la vista en planta nos da una idea de qué posición se encuentra la construcción es lo que mostrábamos en este caso anterior si yo muestro en vista en planta aquí estoy mostrando todas las construcciones que existen y ya puedo tener una idea gráfica si es que estamos cumpliendo o no con los requerimientos de la norma y finalmente lo que les mostraba eso se presenta en planos típicos estandarizados para solicitar la excepción según la regla que establece el código nacional suministro 2011 básicamente esos análisis se aplican para solicitar saneamiento de los vanos que han sido invadidos por las construcciones en su faja de servidum y yo sé que el tiempo es un poco corto no sé si hay alguna consulta que hacer en todo caso muchísimas gracias por su atención ha sido todo por el momento gracias 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 por ver el video.